¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos nuevamente aquí en su tienda favorita distribuida a la Siempre Bella. No se van a poder creer las cosas tan hermosas que llegaron. Llegó mucho kawaii, llegó de Disney, llegó cosas virales de TikTok. No, no, no se van a poder creer los precios también. Ya sabes que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en la partecita del video. Así que vamos a empezar. ¡Hola amigos! Espero que se encuentren muy bien. Estamos en Distribuidora Siempre Bella. Te encontramos aquí en Plaza Mía, Local 1, Calle República de Venezuela. Si tú quieres empezar tu negocio con poquito dinero, este es el negocio ideal, la verdad. Cuéntanos qué podemos encontrar. Este nos acaba de llegar apenas. Es polvo de hada. ¡Ay, qué cosa! Que las muchachonas aquí de todo tienen pruebita, eh, muestrita. El polvo de hada ya llegó. En rolón. Así es, chicas. Todo esto tiene un precio de... 10 pesos te puede... De mayoreo. Ajá. Ajá. ¿Qué sería después de cuántas piezas? De 12, te queda ya en 8. La docena te la puedes llevar surtida. De todo lo que vamos a ver ahorita. Sí, de todo lo que puedes. ¿Qué sería? ¿Esto es qué es un exfoliante? Es exfoliante con tinta. Es que yo cuando vengo a esta tienda, muchachas, me quiero llevar todo. Llegaron unas cosas bien hermosas. Nosotras vamos a ver. La tinta te solea los labios. Y te queda el rojito. El rojito, así es, chicas. ¡Ay, qué bonito! Los delineadores. El líquido, este es negro. El rímel. Ajá. Ese sale bien bueno, ¿verdad? Sí, así es. Nuestros delineadores de colores pasteles, muy buenos. Son puntas finas. Ah, sí, es delgadilla. Sabón fijador para cejas. Para la ceja. Les llega bien kawaii, unas cosas bien bonitas. Miren, por ejemplo, ahorita llegaron estos que también entran en el mix. Sí, así es. Es delineador. Pero en de sirena. Este yo lo he probado, la verdad sale muy bueno. Me he llevado muchas cosas de aquí, salen buenos. Aquí tenemos nuestro rímel que es para peinar la ceja y también lo puedes usar para las pestañas. Estas tintas de coquitas es un éxito, ¿eh? Sí, coquitas. Seguimos teniendo de estas. Que vienen así. Su brechita es... ¿Como en rollón? No. Ah, ya. Ok, como tipo gloss. Como tipo gloss. Y viene de muchas coquitas. Estas vienen así. Ajá. Es así. Sí. Que huelen a chocolate, ¿verdad? Huelen a chocolate, muy rico. Y la verdad, salen muy buenos, no se cuatean. Yo lo he probado. ¿No lo usas? Yo lo uso. Aquí vienen los tonos. Sí. Pero son tonos muy vendibles, ¿eh? Sí. Oye, estas también me encantaron. Están bien bonitas. Son paletitas con bálsamos. Ajá. Es que yo les quiero enseñar uno, ¿verdad? Sí. Es que es bonita. Pero pidan su catálogo. Un brillo labial. Y otra ya siento la fruta. Es la frutita. Mira. Está bien bonito. Miren. Es natural el brillo, no es mágico. Es como para las nenas. Para nenas. Pero también sí te gusta a ti. Y varias frutas, miren. Les voy a enseñar. También hay tintas de paletita. Las ranitas, muy buscadas también. Las ranitas, estas sí son mágicas. ¿Depende del pH? Así es. ¡Oh, ya vi otra cosa! ¿Las de estas de Sailor Moon? Es igual como el que les había enseñado de Coca-Cola. Viene así, con su cepillito. Pero de Sailor Moon. Este es un bálsamo de huevo de esponja. Como tipo vaselina. Como tipo vaselina. Con unos olores muy ricos, la verdad, chica. También este, ¿en 10? ¿En 10? Vale, pero miren. Muchos, muchos colores. Estos también, ¿verdad? Que son labiales. Labiales. Estos son nuevos. Apenas nos acaban de llegar ayer. Entonces, aprovechen, chicas, porque se va a acabar. Tienen colores muy bonitos en la cajita. Muy bonitos. Miren, vino, rojo. Sí, rojitos. ¿Qué es lo que más se usa? Estos que estaban pidiendo. Muchos. Se abre así, chicas. Ajá, miren. De tonos muy bonitos nos llegaron. Y ya nada más te lo pones así en la boca. Así es. Ese está bien padre. Igual, este igual entra a 10. Y te la puedes llevar en tu docena, que te sale en 8. Sí. Bueno, nos salimos un poquito del Miss Cruz. Y les enseño las paletas, ¿vale? Nos llegan paletas de villanas. Ok. Que por ejemplo, esa es de... Precio de 28. De 28 pesos. Y llegó esta de la mala de Ariel, ¿no? Sí. Es que las de Disney no te las vengo manejando. Ahí está. Están bonitas. Muy bonitas. Pues si eres chica mala. Te enseño esta, de la chica. Sí. Que también están en 28 pesos. Unos tonos muy bonitos. Mira. O sea, por ejemplo, esas bombón. Pero llegaron todas. Así es. Llegó lo que es... ¿Bellota? Bellota. Hasta les muestro. Miren, esa es Burbuja. Es Burbuja. Y este... Este es Bellota. A ver. Miren. Burbuja y esa es Bellota. ¿Cuálquiera de estas en 28? Así es, chicas. En 28. Nos llegó la NU. Ajá. Que esta está tan solo en 25 pesos. Miren esos tonos. Para estas fiestas. Estas son tintas. Pero está vestido de... Ajá. Y el... Bueno, tiene la carita como del gato. Ándale. Son puras tintas. Puras tintas, chicas. O sea, tan solo en 36 pesos el paquetito. 36 pesos el paquete. Bob Esposa. Ajá. Igual a 28. Que tonos tan bonitos. Sí, está padre. Está muy bonita. Tenemos también esta. Que son iluminadores. Uy, está bien bonita. Muy bonita. Sí. A 50 pesos. 50 pesos. Son de pollitos, ¿verdad? Así es. Son las caraturas. Con unos pollitos. También esos tonos para un tubo. Sí, todas muy bonitas. Por aquí les enseño unos bonis de lociones. Son lociones dulces. Que están en 30 pesos. Tenemos con glitter. Ajá. Con brillito que... Bueno, a ver si se alcanza como... A ver. Sí se ve. Se ve como que el brillito... Sí se ve. En 30. Aunque sea con brillo. Sí, aunque sea con brillo en 30. La docena ya te sale en 28 pesos. Ok. Sí, recuerden que entre más compren, más baja. Nos llegaron estos vasitos. Sí. Que viene doble. Así es. Bueno, les presento así. Sí. Y viene la motivación. La motivación. Y el chiquito. Ahí está súper. Y muy económico, chicas. ¿En cuánto llegó? En 78. Y todo adentro trae sus estampas. Sus charms. Dicen los chavos. Varios colores. 78 pesos. La verdad está muy bien. El tinte. El champú. Ajá. Que es 30 en solo. 5 pesos. Tenemos rojo. El café. Ahora sí que como gorgoña, ¿no? Y morado. Y morado. El negro vuela, ¿verdad? Sí. El negro vuela. Pero sí lo vamos a manejar. Sí, sí lo manejan. Sí lo manejamos. Pero vuela, la verdad. Vuela mucho. En 5 pesos cada uno. Nos llegaron este kit. Que es exfoliante. Su bálsamo para estos fríos. Que ahora se te parten los labios. Te salen 20 pesos. La pieza te vendrá saliendo en 10. Pero también lo puedes meter en tu Miss Bruce. Ah, también. Lo manejamos por pieza. Se te cuenta la pieza. Y que se te quede en 8. Órale. Viene así. Y llegaron varios colores. Miren. Verde que sería como limón. Este que nos mostró sería como morazo. Este duraznito y uva. Y uva, chicas. Son con su body. Pero llegaron de Disney. Sí. Este es de pato. Winnie. Sí. Y Daisy. Ay, qué hermosas. Su buncita. Ajá. Para tu teléfono. Sí, unos cosméticos. Sí te caben varias cositas. Que el billet, que el bálsamo, que la gartera y tu teléfono. Lo esencial, ¿no? Lo esencial sí te caben. Y la de abajo que también veo que son como de Disney. Sí. Estas las tenemos en 30 pesos. Tenemos esta que es del pato. Ajá. Esta de gatito. Sí. Este como de un... Ah, como este. My was off, sí. El Oxxo. El Oxxo. Cierto. Muy bonita. Y hay una morada ahí abajo. ¿De qué será? A ver, déjame. Es ese. Ay, de un panda. Ok, me encantó. Pero viene su carita del Oxxo. Está hermosa. Como que enojado. Sí está enojado. ¿En cuánto quedaban? En 30 pesos. Sí, tenemos estas mochilitas. Ajá. Que están en 85. 85 pesos. Qué cosa. Está bonita. Muy bonita para un regalito. Miren, hay moraditas y así. Varios colorcitos. Las pestañas que nos llegaron ahora de presentación, chicas súper perdedosas. Ajá. De princesas. De princesas. Creo que también de Sailor Moon. Sailor, así es. Que también están en 10 pesos. Que también lo pueden combinar en su miembro. Ajá. Entonces quiere decir que si te llevas 12 piezas del mix, te quedarían en 8, ¿verdad? En 8. Muchachos. Es que se ve muy coreano esto. Yo de mí no hace detalla. La teníamos también en rosa. Miren. Ay, sí, está bien suavecita. Tiene así con su conejo. Son como de estas de nube. Sí. Solo rosas y... Rosas y no... ¿Y beige? Y beige. Y amarilla. Amarilla. Miren, rosa, beige, la amarilla. ¿En cuánto nos vas a dar? En 129, chicas. No te creo. Así es. ¡Uy, qué cosa! Baratísimo, ¿eh? Muy bonita. 129, excelente precio. También nos regalan este paquetito de brochas. Ajá. Que tan solo, adivinen a qué precio, está muy económico. Sorpréndeme. A 29 pesos están. Si ustedes pudieran ver mi cara ahorita, es sorprendida, la verdad. Y la verdad es que viene todo. Muy bien. Viene para todo. Para tu rubor, para tu base de maquillaje, para el iluminador. O sea, viene de todo. Y bien suavecita, ¿no? Así es. A ver. Sí, está suavecita. Esas bonitas están en tan solo 17 pesos. 17, pero hay un buen ahí de Piglet, de Pude, de Pato Donald, Mimi, Mickey. Los pulpitos, la docena la tenemos en 120. 10 pesitos cada uno. Así es. Muy, muy económicos. Tiene atrás su... Antiderrapante. Así es. ¿Ese en cuánto llegó? En 28 pesos, chicas. 28 pesos. Es de buen tamaño, ¿eh? La verdad... Muy buen. Tenemos de esas. Ay, no, qué cosa. El oso. El oso. Ajá. El osito. El vino. El vino. Miren qué bonito. Ay, no. Yo lo necesito en mi vida. Está muy bonito. Y también tiene este del OXO. ¿Quedaría en el mismo precio? Sí, 28 pesos todos. Tenemos también este bálsamo de fresita, que es natural. Se hidrata los labios. Y más parece frío que a muchos, no sé, nos corten los labios. Hasta para hombres que se les corten los labios, les pueden ayudar mucho. Sí, la verdad, sí. Ese entró allá en el... El mismo. Sí, de 10 pesitos. Recuerden, de mayoreo, 8 por docena. Te lo puedes llevar sortido. Las Kitties. Las Kitties, igual, es bálsamo natural. Ah, ok. No es mágico. Pero ya saben que lo de Kitties está veniendo caña. 10 pesos, chicas. 10 pesitos. Sí, mire, tan solo ahorita lo acabamos de rellenar y en un ratito... Voló. Voló. Tenemos estos parches que contienen 5, que están a 20 pesos, que te ayudan a reducir un poquito la pancita. Tenemos estas loncheritas, que son térmicas. Ah, pero esas son diferentes de las que nosotros hemos visto. Sí, porque tiene allá arriba su... Miren, está bien bonita. Y tan solo están en 30 pesos también. Pero hay de muchos modelos, ¿eh? Sí. Lo que es vino, tigre y esa rosita que nos mostraba. Las fresitas. Ay, sí, esas son mis favoritas. Siempre se venden esas. Muy buenas. También te entran en tu Miss Pruz. Ok. De aquí, de este lado, tenemos un cepillo. Te vienen con las certas así, este... Como para el frizz. Sí, así es. Es para todo tipo de cabello, chino, lacio. Que les da de buen tamaño. Está de muy buen tamaño. Bien, así. Sí, se ve resistente. ¿En cuánto te va a quedar? Ese se los voy a dejar. A ver. Para ustedes. Para ustedes se los dejo. Ya somos clientes frecuentes. Uno es 29. 29 pesos, ahí está. No olviden mencionar que vieron este video para que les den precio, muchachas. Estos qué bonitos. 13 cada uno. Así es, 13. Y el cartón. Y el cartoncito, 39. 39. Está bien si baja. Ajá. Pero tienen de un montón, ¿eh? Sí. Tienen de varios. Esos así. Por decir, viejitos, valen en 10 pesos. Entonces también lo puedes combinar en tu mix. Ah, te quedaría 8 por docena. Ajá. Así es. Y estos monitos. Ah, también. 8 por docena. Y miren, estos los tienen de varios. De florecitas, corazones y de las rayas. Por aquí, chicas, nos llegó este labial que está a 12 pesos. Andan muy de moda esos, ¿eh? Sí, con su peluchito. Muy bonito. Entonces, cuartén. ¿Ves este tono tan hermoso? Sí, está muy bonito. Vienen colores muy bonitos. Están hermosos. Muy bonitos. 12 de mayoreo. 12. Y te baja a 10. A 10 en docena. Pero, ojo, aquí también lo podemos combinar con este que vale a 12 pesos, que es un bálsamo. Ajá. No, y abajo el brillo. Y abajo el brillo. Y aparte es mágico. Es mágico. Yo me emociono mucho cuando vengo a esta tienda. Que hay muchas curiosidades bien lindas. El polvo de hadas que nos llegó en tonos rosita. Pero pinta normal. Pinta normal. Tan solo, ya lo abrí y como me llené la mano. Sí. Está tan solo en 16 pesos, chicas. Es muy viral esa brocha. Miren. Es esta brocha que anda muy famosa en TikTok. ¿Y en cuánto creen que llegó ahora? A ver, ¿en cuánto? La pieza le sale en 19 pesos. 19 pesos la pieza. 19 pesos. Pero es que anda muy famosa porque según pues te cubre todo, ¿verdad? De una pasadita, pues. La docena te queda en 200. Y nos llegó, bueno, viene así el pelito. Sí, esa es su muestra, miren. La verdad, sí, por eso la tocamos porque es su muestra. Pero está muy chiquita. Y nos llegó esta que es toda rosita. Uy, qué hermosa. Cierto, cierto. Para un regalo, para algo. Sí, se ve muy bonita. Muy bonita. Y viene sortida así la docena. Sí, viene sortida. Miren. Súper bien, ¿eh? Este es de 24 horas que yo ya con mi brocha ya me la llevo. Este es polvo translúcido. Muy bueno. Que está en 16 pesos. Nos acaba también de llegar este polvito. Ay, el polvo banana. Polvo banana. Pero que creen que es como es iluminador. Hace mucho. Es iluminador. Ok. Y ya tan solo, tan solo ya puse el video. Sí, como tipo polvo de hadas. Polvo de hadas. Hola, Perci. Mira, te comentaba de estos cilindritos. Sí. Son termos digitales. Mira. Uy, el botón es el siguiente. Así es. Mira, en el botón para abrir. Te marca la temperatura. El chuponcito es de silicón. Para evitar bacterias. Sí. Aparte, trae su agarradera, veo. Exactamente. Mira. Ah, es que este sí va a estar bohino. También para los petidos. Forma de astronauta, mira. También trae sus champs. Este va a estar en 149. Tenemos cuatro diseños. Es este de dinosaurio. Ajá. Y de osito. De osito son tres. Nada más cambia el color. Ok. Es blanco, azul y rosa. Y rosa. Regresó la mascarilla Pilos. Viene en la cajita con 10 piezas. Ajá. Sí, creo que fue la primera mascarilla que salió, ¿no? Así es. 35 con 10. 35 con 10 piezas. Nos llegó este manchivón. Miren. Ay, sí, es una maravilla. Para que se lo lleves a tu hijo o a tu viejo. Ándale. Para un buen godín. Para eso, para el vapor. Son dos compartimentos de acero inoxidable. Le compras un tóper bonito, pero adentro le pones sopita maruchas. Exactamente. Que se vea que lo quieres, ¿no? Exacto. Muy bien, Per. En 85 pesos. A 85 pesos. Pero está muy bonito, es bien kawaii. Muy coreanito. Exactamente. Camaritas, también de temporada, para regalos navideños. Para los reyes. O para reyes. En solamente 49 pesos. En mayoreo. Y por docena te van a quedar a 45 pesos. Órale. Está súper bien, ¿eh? Y tienen varios modelitos. Así es. Son seis diseños diferentes. Rana, oso, gato. El puerquito. El puerquito, pollo. Y para las baterías. Y de aquí. Lo único que tienes que hacer es cambiar tapa por tapa. Lo ingresas. Y ya tienes tus burbujitas. Ok. Está muy, muy padre. Aparte, los diseños están muy, muy bonitos. Mira, nos llegaron estos. Ajá. En superprecio de 65. Mira. Santa Claus. Ahora para la Navidad. Así es. Contiene su seguro. El cual, aunque lo lleves en la mochila. Te podrás dar cuenta que no se bota. Hasta que tú lo bajas. Sello ergonómico. Y para beber. Para beber y no se te derrame. Tiene su boquilla. Sí. Está bien padre. Y tienen varios modelos. Una acera inoxidable. Tienen de muñeco de nieve. Muñeco de nieve. Santa Claus. Renito. Y cambian los colores. Tienen rosas, blancos, rojos, azules. Miren. Este, por ejemplo, es el reno. Y cambian los colores. Esta botellita kawaii en 63 pesos. Me encanta eso. Material de uso rudo. Para los peques. Y tienes de personajes, ¿verdad? Y hay de personajes. De Toy Story, Lotso. Winnie Pooh. Esta hermosa, me encantó. Por lo que voy a hacer. Igual, lo mismo. Del seguro. Hasta que no lo bajas. No se bota. Entonces, ideal para la escuela. Y como les comentaba, es de uso rudo. Ok. Ideal para los más peques. También nos llegó este cafetero. Sí. Para la oficina. Igual con Champ. También tenemos diferentes diseños. Este, por ejemplo, es de Winnie. Pero también hay de Toy Story. De Lotso. Cierto. Y me parece que de Piglet. Capsulitas de vitamina E. Para el cuidado de la piel. Por ejemplo, esta es de jengibre. Para una piel suave. Delicada. Para regenerar, recuperar. Células muertas. Tenemos de café. También para regenerar. Dar crecimiento. Por ejemplo, en las manos. Te ayuda hasta para las uñas. Te da crecimiento. Ok. El de miel para hidratar. Dar brillo. En solamente $25 pesos. O $23 pesos por docena. Vale. Al igual que el tarro de ojos. Recuerden que lo que tenemos al mismo precio. Es mix diamante. El cual los pueden combinar. Para completar su docena. Y les queda todo a $23 pesos. Sí, así se lo llevan surtido. Así es. Para que lleven un mayor surtido. Tarrito de parches de ojos. De algas marinas. Ajá. Jengibre. Y rosas. Esas en $25 pesos también. Para el contorno de ojos. Para las bolsitas. Ojos cansados. El exfoliante de arroz. Ahí es el super mágico, ¿no? Este. Exactamente. Te quita los sucios pecados. Así es. Te retira las células muertas enseguida. Te suaviza. Te hidrata. Te aclara la piel. También te ayuda para las manchitas del sol. Como es el paño. En solamente $20 pesos. Órale. Está padrísimo. Uy, esta sí es una novedad. Esta sí. Todos tienen cera, pero no todas. Las fundidoras. Así es. En $115 pesos. ¿Qué? Fundidora de cera. Paquete de piles. Miren, chicas. No, está padrísima. Y está bien económica, ¿eh? Y te puede llegar a quedar hasta en los $110. En docena. En docena. Y lo bueno es que cambian de color. Tenemos rosa. Morada. Blanca y azul. Las esponjas todavía están en oferta. Ajá. Un paquetito está en $60 pesos. O te llevas los dos. 24 piezas de esponjas. Ajá. Por solo $90 pesos. Ahí está. Dos paquetes por $90 pesos. Por $90 pesos. Y este trae sus espejitos, ¿no? Así es. Esas son unas jeringuitas. Para el cuidado de la piel. Es como si fuera un serum. Pero en ampolleta. Y te duran como 3, 4 puestas, ¿eh? Así es. Todo depende del uso que cada persona le dé. Es correcto. Tenemos de lavanda, té verde, miel. Vava de caracol. Ajá. Ácido hialurónico. Sí. Colágeno. Para regenerar. Líneas de expresión. Hidratar la piel. Dar brillo. Efecto relajante. Puntitos negros. Líneas de expresión y arruguitas. En solamente $10 pesos cada jeringuita. Ok. Solamente $10 pesos. Mascarilla de té verde. Es como si fuera la pilo. Ah, ya. Pero menos agresiva para los puntitos negros de la nariz, el acné, las espinillas. En tan solo $13 pesos. De esas ya quedan muy pocas. Para que aprovechen en solamente $13 pesos. Sí, bajó de ofertón. ¿Estas qué son? ¿Qué sí me causó curiosidad? Mira, estos son unos espejos. Ajá. Totalmente kawaii. Miren los gatitos. Ajá. Ok, ok. Por ejemplo, este es un poco más pequeño. Lo tenemos en $27 pesos. ¿Cómo es en $27 pesos? ¿Pero qué creen que tienen muchos modelos? Así es. Ya vi que tienen muchos modelos. Tenemos más de 12 modelos diferentes. Los cuales si te llevaras uno de cada uno, completas una docena. Ajá. Y te van a quedar a $23 pesos. Y por ejemplo, estos frutales. Ajá. Tenemos sandía, piña, plátano, fresa. Y estos te van a quedar en $30 pesos. Y te van a bajar hasta $25 pesos. ¡Órale! Por docena. Miren. Lo bueno que se los pueden llevar bien surtiditos. Es un espejo grande, ¿eh? Y como eso, también tenemos este diseño. Un poquito más escolar. Pero... Bien kawaii. Bien kawaii, exactamente. Estos son cuatro colores diferentes. Morado. ¿Viene el mismo modelo? Rosa. Son cuatro modelos. Miren, por ejemplo, es el azul. Está muy bonito, ¿eh? Ok. En $30 pesos pueden quedar en $25 pesos por docena. El jabón de arroz. Este yo siempre lo presumo de aquí. Lo que yo me he hecho es este. Así es. Está bien bueno. Para aclarar, suavizar. También te hidrata. En solamente $9 pesos por docena. Llévenselo, úsenlo. Si no lo quieres para la venta, úsalo tú. En verdad es muy bueno. Muy, muy bueno. A solamente $9 pesos por docena. Se van a acordar de mí. $110 la docena. Y de Manu. Llegaron estos topercitos. Pero de Mickey. Vean qué cosa tan hermosa. En solamente $35 pesos. Tenemos cinco colores diferentes. Sí, miren el blanco. Azul bebé, amarillo, verde militar. Pero todos son de Mickey, ¿eh? Férum de granada con antioxidantes. Para una hidratación intensiva. Para las manchitas. En solamente $16 pesos. También llegó el de té verde. Para tratamiento de espinillas, acné, barritos. En $16. Ácido hialurónico y arroz. Los más peleados. Sí, son muy buenos. Líneas de expresión y arruguitas. Para aclarar, suavizar, hidratar. Muy, muy buenos. Los cuatro se venden bastante bien. También los pueden combinar. ¿Todos tienen el mismo precio? Todos tienen el mismo precio. Y por docena les van a quedar en $14 pesos. Pueden llevar totalmente surtista, chicas. Ah, ¿y eso qué onda, Manu? Quedan muy pocas piezas, pero muy, muy pocas piezas. ¿Quieres pasar la prueba de fuego, Manu? Es una depiladora, una piedra de cristal. Novedad. Totalmente novedad. Algunas de ustedes ya deben de haber visto varios TikToks. En TikTok, ¿no? Exactamente. Muy, muy famosa. Y ahorita voy a poner en riesgo mi brazo. Si algo sale mal, vengan a culpar a Manu. Ok, aquí las esperamos. Porque yo soy bien peluda, miren. Ah, no duele nada, Manu. Se siente bien, hasta se siente rico. A ver si sí. Sí está quitando. Miren. Miren, o sea, como les digo, miren, se está quitando. Es como si te quitabas la pelusa de la ropa, ¿no? Ándale. Sí, no siento nada, ¿eh? En verdad. No es por... Sí, me acaba... Miren. No es este... Aparte es mi mugre, pero... Sí me la quito. A ver cómo... Ahí está, miren. Sí me quito. Este ya me lo voy a llevar, no creo que se va a quedar ahí. Ya me lo llevo. Eh, 35 pesos por docena, 38 de una pieza. Vale. ¿Varios colores, eh? Varios colores, tenemos... Fuchsia y azul. Y este ya me había emocionado, yo. Lila, negro y rosa. Rolón de contornos de ojos para las bolsitas. Este de caviar para regenerar. Dar este... Para las células muertas. Sí. En 20 pesos. Cereza con antioxidantes también. Para dar una hidratación, desmanchar. Igual en 20 pesos. Están de oferta para que aprovechen. En solamente 20 pesos el Rolón para el contorno de ojos. Kits faciales. Y de este, tengo que hacer una mención especial. ¿Por qué? Porque... ¿Recuerdan del... ¿Del último video? Del último video. De las calaveras literarias. Una... Una... Una dinámica con las calaveras literarias. Aprovecho de una vez, Fer. Para entregarte tu premio. Porque no me gané. Todos los premios ya se entregaron. Nos faltabas tú. Pero qué bueno que ya nos veniste a visitar. Ese kit que te acabas de llevar. Pero, ¿sabes qué, Manu? Así, rápido. Ya nos alocamos. Te lo dejo. Y a la primera que venga, te lo das. En su compra, a la primera que venga, les van a dar este. Ok. ¿Vale? Ya lo dejamos así. Manu está de testigo. Manu. A la primera chica que venga. En su compra. Que diga que lo viene el video de la Per, que está suscrito. Nos lo pide y se lo entregamos. Ese kit les contiene siete mascarillas. Una ampolleta de ácido hialurónico con la esencia extra, que en este caso es algas marinas. En el que llevan de regalo es de rosas. Un tarro de parches para ojos, como en los que ya les mostré. Todo muy completo. Las pinzas para colocar y retirar las mascarillas. Cierto. Está muy bueno, ¿eh? Yo me llevé uno. Muy, muy completo. En solamente setenta pesos. Para regalo ahorita, excelente. Exactamente. Regalen, cuidado para la piel, para el rostro. Para esa persona especial. En setenta por docena, en sesenta y cinco pesos. Todavía tenemos dinohuevos. Dinohuevos. Portabrochas. Para la chica de los plumones. Exactamente, para las lapiceras. En cincuenta pesos, cuarenta y cinco por docena. También traen cham. Perdón, stickers. Sí. Y ya se los pegan. Y se los pegan, exactamente. Ok. Tenemos espejos con peine profesional. Muy práctico para llevar. Sí. Diseño es kawaii también. Sí. En solamente doce pesos por docena. Sí, puro es kawaii. Veo hasta de Sailor Moon. Fresitas. Dinosaurios kawaii, osos kawaii. Cerquitos. Aquí sale Sailor Moon. Mira, hasta las alas trae. Vean qué bonito. O no sé si es Sakura o Sailor Moon. Ahí póngannos en los comentarios. Cepillo facial. Sí. Muy, muy bueno. Tenemos variedad de tonos. Son de seis a ocho tonos diferentes en el cepillo. Sí. Para exfoliar, lavar el rostro. En tan solo quince pesos por docena. O diecisiete pesos en mayoreo. Ok. Muy suave. Muy, muy recomendado. También vienen con sus cajitas. Ay, qué bueno. Recuerden pedirnos las en caja para que no se le maltrate su cajita. Extractor de puntos negros en tan solo ochenta pesos por docena. Ochenta y cinco de una pieza. Este está a un precio muy, muy económico. La verdad lo tuvimos hasta en noventa y cinco pesos. Cierto, me acuerdo. Y miren. Trae su cargador de USB en solamente ochenta y cinco pesos. Muy, muy recomendado, la verdad. Y ochenta por docena. Recuerden, entre más compres, más baja. Las mini plantas, ¿en cuánto las tenemos, Manuel? Veintiocho pesos por docena. También tenemos diferentes colores. Morada, rosa, blanca, verde. Verde, amarilla, azul, bebé. Amarilla. Antifaz de hidrogel. En tan solamente diez pesos. Diez pesos la pieza. Esto quiere decir que lo podemos incluir en nuestro mix. Exactamente. Pueden entrar en el mix plus. Para que te quede en solamente ocho pesos. Sí, la docena. Recuerden, surtido de los dos. Tiene precio de diez pesos. Te lleva surtido una docena. Te lo dejan en ocho. En ocho pesitos. Así es. Es totalmente novedad. Hasta lo pueden comprar ahorita. Porque siento que va a volar esto. Y guardárselo para mamá. Para exactamente. Ahora para los intercambios. Miren. Ay, estar muy. Yo sería muy feliz con eso. Solamente ochenta y nueve pesos. Y trae qué. ¿Qué sería? No. Pones y asustas al marido, ¿no? Ah, sí. Yo creo que sí. ¿Te portó mal? Exacto. Trae sus tijeras. Trae tres cuchillos. Bueno, este para el pan. Ajá. El cebollero. Ese sí está bueno. El pelapapas. El pelapapas, así es. Ajá. Y lo bonito es que todo viene color pastel, ¿eh? Exactamente. Solamente en ochenta y nueve pesos el kit. Me sorprendes con el precio, hermano. Este así se volaron la barra con el precioso. Así es. En cuarenta pesos por docena. Solamente en cuarenta pesos o cuarenta y tres de una pieza. La piden mucho en rico. Pizarro mágico. Pero en forma de tablet. Y mira. Touch. Y tiene para bloquear y desbloquear el mismo. Sí, para que no se aborre, pues. Así es. El puerquito este, bien famoso. Son tres diferentes. ¿Tres modelos? Uno más cachetoco que otro. Uno más delgadito. Y hay otro que tiene los ojos cerrados. Ay, no saben lo suave. Este es su muestra, ¿eh? Este, lo suavecito que está. Y bien, ay no. Viene bien, bien hechecito. En doscientos diez pesos. Tamaño de cincuenta y ocho. Se viene... Centímetros. Navidad. Se viene catorce de febrero. Se viene Día de las Madres. Entonces... Ideal para un regalo. Está muy lindo. Solamente doscientos diez. Un tamaño de cincuenta y ocho centímetros. Llegó este, pero ¿qué creen que es Disney? Trae su firma de Disney. Ah, es de licencia. Es de licencia, exactamente. También tiene su segurito para evitar derrames. Ajá. Ok. Ay, es chillón. Ok. En 135 por docena, chica. 135 por docena. ¿Tenemos modelos, Manu? Así es. Este de... Bueno, todos son Tsum Tsum. ¿A qué me refiero con esto? Este... Sí, como tipo 3D. Exactamente. Este, por ejemplo, es de Minnie. Minnie, Donald. Ajá. Elsa. Uy, la hemos vendido. Estas están por llegar. Ana, Miki y Lotso. Y Lotso. Para que aprovechen... Precio, Manu. 135 por docena. ¿Si me quiero llevar uno? En 140. Laminitas de jabón, chicas. Ahorita que también recuerden cuidarse mucho. Ocho pesos. Esto también entra en Mix Plus. Ajá. Su precio de pieza es de diez. Y te puede quedar en ocho pesitos en docena. Ajá. Entrando en Mix Plus. Mascarilla. Ahora tenemos la Huda. Esta en esencia es todavía muchísimo mejor. También tenemos diseños... Navideños. Navideños. En $3.50. Y ahorita se están yendo arriba de 50 piezas en $3 pesos. Ya no necesariamente al ciento. Desde 50 piezas a $3 pesos cada mascarilla. También entra mi favorita de Acné. Así es. También entra esta. Recuerden, ha sido hialurónico. Va de caracol. Y aloe vera para evitar el acné. O si ya lo hay, evitar la propagación. Sí. Les ayuda a la cicatrización. Esa sí te cae la vida, la verdad. Todavía tenemos de estos tenedores. Ajá. Botaneros. Para el lunch de los nenes. En $11 pesos. Solamente $11 pesos por docena. Sí. Miren. Muy coquetos. En solamente $11 pesos. Sí, sí, sí. Y de una pieza, $13 pesos. Espejo LED. Con luz LED. Tiene su base, su soporte. Sí. En solamente $75 pesos. Stouch. Aquí sí puedes aplicarla de Stouch. ¿Sí? ¿Quieres probarlo? A ver. Ah, sí. Y con uno, ¿eh? Despacito, así. Exactamente. ¿En cuánto nos dijiste? $75 pesos. Precioso. Cuéntanos dónde estás ubicado. Gracias, Lapeche. Pues, chicos y chicas, están bienvenidos, por favor, aquí a Distribuidora Siempre Bella. Recuerden que estamos ubicados en República de Venezuela, 118. La plaza se llama Plaza Mía. Estamos exactamente bajando del Metrobús Teatro del Pueblo en dirección Hidalgo. Es muy importante eso, ¿vale? Para que no se vayan a perder. Y estamos exactamente bajando las escaleritas en el local número 1, ¿vale? Aquí luego, luego nos encuentran, nos van a ver, nos van a distinguir porque el local ya está lleno de colores y cosas increíbles y maravillosas. Y lo mejor de todo es que está a muy, muy buen precio. Aquí estamos a sus órdenes de lunes a sábado de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recuerden que también contamos con la sección de envíos y apartados también. Recuerden que realizamos envíos a todo México, todo lo que es el interior de la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá también, ¿vale? Los envíos aquí en Ciudad de México los manejamos por diferentes paqueterías y en el interior de la República también son con otras paqueterías como FedEx y JIT. También compartimos guía de rastreo y damos acompañamiento en todo momento. Lo mejor, no tenemos nada de mínimo de compra, ustedes se pueden llevar desde una sola piecita hasta la cantidad que ustedes desean, sin problema alguno, se los podemos llegar hasta la puerta de su casa. Chicos, que los esperamos, sean bienvenidos, denos una oportunidad, conózcanos, realmente les va a encantar todo lo que tenemos para ustedes y lo mejor es que a un excelente precio, siempre buscamos cuidar pues el bolsillo de la familia. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio, algunas compritas para ti o tu familia, si te gustó este video deja tu like, coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda, suscríbete, comparte, sígueme por todas mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok, vayan a seguirme por allá, que tengas buenas ventas y hasta luego, bye.